Vamos a ver unas trocas Vamos a comprarnos una troca perrona Vente, vamos a verla Vamos a mirar esta blanca de aquí La Mercedes A ver si nos la llevamos La perrona, es de 8 turbo Esta chingona Pero quisiera una Una negra No, de adentro esta nota Esta chida Quiere perrona esto, mira Vamos a ver si nos la llevamos ahorita Saludos mi gente, estamos Vamos a ver si nos la llevamos Gracias.